Dime gracia del Señor, que a tu pecador salvó Fui ciego más, hoy puedo ver perdido y Él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas ahuyentó Oh, cuán precioso fue a mi ser Cuando Él me transformó Mi maldad Él me libró Mi Salvador me rescató Y como el mar fluye su amor Sublime gracia y amor En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guía a mi hogar Y cuando en el cielo por siglos mil Estés brillando cual sol Yo cantaré por siempre a ti De tu amor que me salvó Vamos a leerla de arriba y además para terminar Sublime gracia del Señor, que a tu pecador salvó Fui ciego más, hoy puedo ver perdido y Él me halló 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 Amén Gracias.